Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo volaré Basta mi niña y en mi ore, desvida los temores, abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, mientras tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Báilame, que las penas se van bailando Báilame, que el ritmo se mueve los pies Báilame, ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Ven y vuelve y veo, ven y vuelve y veo La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar, son labios de mel Y recorrer lentamente tu piel Imposible resistirme a su fragancia Trato de conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú Entiende que me gustas tanto Y no puedo evitar las ganas de tocar tu cuerpo Juro que ya no lo aguanto No respondo si algún día me da por robarte tu elamiento Sueño de noche y día que tú eres solo mía Ay Dios cuánto yo daría porque fueras친 mi mujer Pero mira lo perfecta que es la vida Pues ahora te conmo enfrente y yo jamás te soltaré Sueño de noche y día que tú eres solo mía Ay Dios cuánto yo daría porque fueras季 Pero mira lo perfecta que es la vida Pues ahora te conmo enfrente y yo jamás te soltaré Imposible resistirme a su fragancia Trato de conquistarla pero no me alcanza Solo tú, solo tú Hoy te pusiste más linda por lo que veo Algo casual pero sexy así te deseo Y esa fragancia que tú tienes yo ni lo creo Quisiera fueras mi Julieta y yo tu Romeo Para probar sus labios de me Y recorrer lentamente tu piel Esa manita tu viola Es imposible resistirme a su fragancia Esa manita tu viola Trato de conquistarla pero no me alcanza